Productores de café en el municipio de Motocintla han logrado importantes beneficios con la exportación del aromático grano. Entonces, nada más que el comercio justo nos dice a nosotros que debemos de presentar un plan de desarrollo, cómo lo vamos a gastar ese recurso. Con este proyecto se apoya de manera directa a más de 500 mujeres y hombres, lo que ha permitido beneficiar a los campesinos de la región Sierra de Chiapas. Este año el 25% que está destinado para los productores, le dimos 10 bolsas de cemento para la construcción de patios secados, dimos también para techo de beneficios húmedos, dimos también algún productor que no quería ninguna de esas cosas, le dimos insumos y también algunos productores se les apoyó con plantas de café. En el marco de su informe anual de actividades, se dio a conocer que se apoyó a los productores con diversos insumos y equipos de trabajo en las comunidades. 10 Noticias